Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Empezamos este logro de un camino tallado saliendo de la fortaleza y vamos a buscar el campamento de ceniza Ante todo porque es muy importante y siempre tengo palabra quiero dar muchas gracias a Havnia y Eko por ayudarme la verdad es que yo no tenía ni idea de esto y estaba haciendo otro logro y la verdad es que necesitaba entrar a cierta zona con estos códigos si no hubiese sido por ello yo estaría dando vueltas bueno, primero de todo antes de explicar nada vamos a ir al campamento de ceniza porque aquí habrá una mesa con unos grabados que tenemos que memorizar yo los tengo ahí anotados en la libretita bien una vez que estamos en el campamento de ceniza aquí señalado entramos en la tienda y aquí tenemos una mesa en la madera hay un grabado como veis está en orden empezamos por este y seguimos así ¿vale? estos grabados están tallados en las cortezas de los árboles que ahora os voy a mostrar esto es muy rápido una vez que sabe la ubicación de los árboles el primero lo tenemos aquí en la cara sonriente esta le tenemos que dar solo una vez porque si le damos dos veces vamos a tener que volver a repetir ¿vale? desde el principio así que solo clicar una vez el siguiente es aquel árbol tan grande que está al fondo este es el número dos que es la flecha aquí está nos vamos al número tres que son como unas ondas y está aquí abajo este árbol grande uy que matazco aquí está este de aquí las ondas y por último nos vamos arriba este de aquí creo que es ese o este este no perdón es este es este este es el último nos sale el mensaje y nos lleva directamente a la cueva al entrar nos saltaría el logro que es este de aquí así que nada charquitos muchas gracias y adiós